Representantes del Centro Biológico Las Quebradas firmaron un convenio con Concosur que permitirá seguir adelante con su proyecto de compra de más terreno para protección de la cuenca del río Quebradas en Pérez Celedón. La firma se realizó durante la inauguración del nuevo crematorio del Campo Santo Vida Eterna que permitirá que Fudebiol reciba recursos por cada servicio que se vendió a la población. Los recursos que se generan por este tipo de convenios van directo a un fondo que está destinado a la compra de más propiedades. Dichosamente nosotros estamos celebrando algunos convenios con organizaciones, empresas del cantón, dentro del programa que toda empresa debería tener de responsabilidad ambiental. Esta empresa decidió, Concosur, firmar un convenio con Fudebiol por cada servicio que se dé justamente en la parte de cremación que es lo que se inaugura hoy, nos dan 3.000 colones, es una construcción importante y eso va a un fondo especial que manejamos en Copenianza que no lo tocamos para las partes administrativas, sino que es exclusivamente para la compra de tierras, para comprar bosques para protección o para compra, digamos, de tierras para reforestación. La meta nuestra es de las 1.000 hectáreas que es la parte alta, que es donde se produce toda el agua que consume la ciudad de San Isidro y alrededores, por lo menos tener el 50%. Ya tenemos 76 hectáreas con gran sacrificio en estos 33 años que estamos cumpliendo y ya tenemos que hacer el 20% de esa tierra. Así es que, bienvenido Concosur y bienvenidas todas las empresas que quieran invertir en la parte ambiental, nosotros pues tenemos la fortaleza de tener mucha experiencia y muchos años de vida trabajando por el ambiente y todos serán bienvenidos. Entre más empresas se sumen a esto, más pronto podremos cumplir con este enero, con esa meta. Y no es una meta de la fundación, que debería ser una meta realmente del cantón. La agrupación busca firmar constantemente este tipo de convenio con diferentes instituciones y empresas para generar más recursos para continuar con la protección. La Fundación para el Desarrollo del Centro Biológico Las Quebradas impulsa y promueve en forma participativa diversos esfuerzos locales de ecodesarrollo y protección de los recursos naturales de la cuenca del río Quebradas en el Valle del General.